Te regalo estas flores y estos besos del alma Hay seres en el mundo que te aman de verdad Anímate princesa y así recordarás Que después de la noche vuelve a salir el sol Y aquel hombre malvado que te puso a llorar Nunca jamás merece tus lágrimas de amor Nunca jamás merece tus lágrimas de amor Fabio Norberto Bustacara, que sabrosura Mujer quiero decirte por medio de estas notas Que por ser como eres muy pronto sentirás Los besos, las caricias y todas esas cosas Que forman ese sueño de gran felicidad Que forman ese sueño de gran felicidad Decídete a dejarlo, descubre nuevos mundos Intenta por lo menos ya no mirar tu sombra A veces hay fracasos que llegan a ser triunfos Si él ya se fue bien ido, no es Dios quien te abandona Y él ya se fue bien ido, no es Dios quien te abandona A veces hay fracasos que llegan', ya no es Dios quien te abandona Tienes assessments y toda esa sensación Gracias por ver el Captione